Trabajé toda la semana pero estuve viendo nuestros videos Dicen que nada es imposible pero olvidarte a ti si lo creo Después de esa noche en el aire no supe más de ti Y aunque muchos vienen y van yo te prefiero a ti Estoy contando las estrellas como tus lunares Recordando los lugares donde te lo hice Alguien como tu bebé no se encuentra en la calle Contando las estrellas como tus lunares Recordando los lugares donde te lo hice Alguien como tu bebé no se encuentra en la calle Pido que me llenes la agenda pa' ver si no te pienso Pero fue a que ese culito me ha dejado menso Panty chiquitito y con esos cachetes inmensos Me tienes un poquito intenso Son siete los lunares en tu espalda más Me gusta darte porque apretado se siente Ando caliente por Miami y tú no estás Y con otra igual la vibra no se siente Tú abajo rosita como un bubalú Rico como frappe con campari Rico como tú después del pari Otra vez Tú abajo rosita como un bubalú Rico como frappe con campari No imaginaba tú y yo en paris Pero estoy contando las estrellas como tus lunares Recordando los lugares donde te lo hice Alguien como tu bebé no se encuentra en la calle Estoy contando las estrellas como tus lunares Recordando los lugares donde te lo hice Alguien como tu bebé no se encuentra en la calle Y es que esa noche bebé no tuvo sentido Hasta los vecinos escucharon los latidos Y todos se enteraron de lo que teníamos Por la forma que nos miramos Eso se veía y lo sabes Te estoy imaginando desde aquella vez ¿Por qué no vienes a buscarme? Si te di las señales Esperando a que me abres Y es la hora, márcame al cel Busca ingrato, mami Que estoy contando las estrellas como tus lunares Recordando los lugares donde te lo hice Alguien como tu bebé no se encuentra en la calle Estoy contando las estrellas como tus lunares Recordando los lugares donde te lo hice Alguien como tu bebé no se encuentra en la calle Ya, ya, ya S-A-E-L Sea el baby I to the N to the G Mi amor, no seas engraca I'm 28 Black gusta Yo siempre ando con la ciza flaca Sky rompiendo el bajo México de Argentina, pacho Gracias por ver el video